Vamos a ver, venga, vamos a ver, vamos a ver, vamos a intentar hacer una cosita, vamos a ver, muy clásica, ¿no? En los campos de mi Andalucía, en los campanilleros por la madrugada, me despiertan con sus campanillas y con la guitarra me hacen llorar y empiezo a cantar. Y a sentirme todos los pajarillos, se hartan de la rama y se echan a volar, y a sentirme todos los pajarillos, se hartan de la rama y se echan a volar. Pajarillo Pajarillo que va ahí por el campo, gozando el amor y la libertad. Anda y dile al hombre que quiero que venga mi reja por la madrugada, que mi corazón se lo entrego al momento que llegue, cantando las penas que he pasado yo. Se lo entrego al momento que llegue, cantando las penas que he pasado yo. Con las penas que yo estoy pasando desde el primer día, Rocío, en que te he conocido. Porque tú crees que tengo puesto mis cinquitos sentidos y me vuelvo loco sin poderte ver. Que tengo puesto estos cinco sentidos y me vuelvo loco sin poderte ver. Se encontrará. Se encontrará. Se encontraba la Virgen María en el oratorio. Se encontrará. 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 Se encontrará.